En el Día Internacional de la Conmemoración por la Lucha contra la Trata de Personas, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, destacó que, desde que se sancionó la Ley contra la Trata de Personas, en Argentina se rescataron 2.412 personas. Por otro lado, presentó el teléfono gratuito para hacer denuncias desde cualquier lugar del país, 145. En el año 2008 habíamos logrado rescatar 159 víctimas de las redes de trata. En el año 2009, ese número se incrementó a 449. En el año 2010, el año pasado, se rescataron un total de 569 víctimas. Y durante los primeros 8 meses de este año 2011, se llevan rescatadas un total de 1.235 víctimas. Estamos hablando de más de la cantidad que se han rescatado el año pasado, duplicando esa cifra, y estamos hablando de un 50% del total de 3 años. Ha sido un trabajo muy permanente, muy intenso, contra una forma de organización delictiva compleja, que recorre el mundo, que se ha transformado en la tercera modalidad delictiva en cuanto a recursos que recauda el mundo, después del narcotráfico y después del tráfico de armas. Es decir, estamos enfrentando organizaciones muy complejas, muy organizadas, con alta capacidad de delinquir, y también que están integradas no solamente a escala regional, local, sino a escala internacional. Por lo tanto, esto se convierte en una lucha del conjunto del país y del conjunto de las instituciones de nuestro país. Más allá de la complejidad y de la gravedad de esta nueva forma delictiva, que como dijo la Presidenta, es una nueva forma de esclavitud, la respuesta del Estado argentino, desde la federalización del delito, desde el año 2008, desde la creación en este Ministerio de la Oficina de Trata, creemos que es ampliamente satisfactoria. Este trabajo coordinado y conjunto no se hubiese podido dar nunca sin la decisión política de la Presidenta, que se ve plasmado en este Ministerio de Justicia por un hecho concreto y contundente que hay que reconocer, que es la voluntad política de nuestro Ministro de Justicia de tomar esto como una política de Estado, como una lucha constante, y hacer que todos nosotros, los secretarios, los subsecretarios, los directores y los coordinadores, trabajemos en forma conjunta para terminar con este flagelo en nuestro país. Va a estar funcionando el número 145, es muy importante que la población lo sepa, ahí se van a poder realizar las denuncias, y esta oficina va a poder intervenir en el rescate, y el trabajo viene haciendo la Oficina de Monitoreo de Aviso de Oferta Sexual, que todavía, pese a que muchos medios ya, como se dijo, acataron esta directiva, esta nueva reglamentación que prohíbe la oferta sexual porque promueve la trata de personas, hay otros medios que todavía no cumplieron con tal normativa. Y ha habido actas de infracción, aclarín a muchos medios más de Argentina que insisten en seguir publicando avisos, aunque han modificado el rubro y han modificado la característica de la oferta sexual. Por ahí, bueno, han cambiado los términos, pero en definitiva el objeto que se ofrece también es una mujer, ¿no? Se trata, se ofrece a la mujer como objeto. Por eso también la trata, la lucha contra la trata, es una lucha también contra la discriminación, porque los avisos cuando se publican son discriminatorios a la condición de dignidad de la mujer.